Carnaval 2022, lo que faltaba. Un año más, este grupo de locuelos desfilamos en el Carnaval de Málaga. Dándole un toque de humor a todo lo que había pasado anteriormente, pensamos que ya lo único que faltaba era una invasión extraterrestre. Lo primero que hicimos fue hacer varios bocetos y lo segundo, dejar las tiendas sin aros. Usamos materiales reciclados y entre ellos cartón, mucho cartón. Probamos diferentes maquillajes y tocados. Para los detalles usamos platos de cartón y material aislante. Diseñamos nuestro carro musical con una gran nave espacial. Y también nuestro bombo, caca y platillo galáctico. Y como siempre en los ensayos nos lo pasamos muy bien y también nos cundió muchísimo. Un momento a destacar, fue cuando estrenamos las pistolas y escuchar el sonido, coordinado con la música. Ensayamos fuera para mejorar los desplazamientos. Y tuvimos también nuestra comilona precarnaval.